2. Según los informes, Meghan Markle y el Príncipe Harry han hecho varias demandas mientras negocian con el Palacio de Buckingham sobre si asistirán a la coronación del rey. El rey Carlos está listo para capitular ante las exigencias de la coronación de Meghan Markle y el Príncipe Harry, según una emisora. Según una fuente interna, la pareja le pidió al rey Carlos que les permitiera subir al balcón del Palacio de Buckingham con los demás miembros de la realeza para el evento. El rey Carlos está dispuesto a escuchar a los Sussex en al menos algunas de sus solicitudes de coronación, dice al escritor y locutor Dominique Samuel. En primer lugar, mucha gente se pregunta por qué el rey los invitó a la coronación en primer lugar. En segundo lugar, no me sorprende que tengan esta lista de demandas porque el rey está realmente preparado para capitular ante todos ellos, dijo comentarista Dominique Samuels. Ella continuó. En el lado positivo, lo que puede suceder es un poco de compromiso. Una de las cosas que han planteado es que quieren que sus hijos sean invitados. Quieren que sus hijos sean incluidos. Será el cumpleaños de Archie. Al menos tal vez podríamos comprometernos a incluir. Aunque Meghan y Harry recibieron invitaciones para el evento, sus hijos, el príncipe Archie Harrison y la princesa Lilibet Diana, no fueron invitados a la coronación. Sin embargo, según los informes, Meghan y Harry tienen otras demandas con una fuente que afirma que el duque y la duquesa están negociando qué papel deberían desempeñar durante la ceremonia. En términos de que quieran estar en el balcón real, es probable que esté reservado para los miembros de la realeza que trabajan y eligieron alejarse, por lo que deben lidiar con esa realidad, agregó la señora Samuels en Sky News Australia. Ha habido afirmaciones de que se están llevando a cabo intensas negociaciones entre Meghan, Harry y el palacio, según una fuente que habló con OK. Revista Barra Baja El cuarto cumpleaños del príncipe Archie es el 6 de mayo, el mismo día de la coronación. Según los informes, los Sussex quieren una celebración o reconocimiento de esto incorporado en los planes de la corona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.